Vamos a establecer contacto con nuestra querida amiga Jessica Engelhardt que ya se encuentra en el otro lado de su estudio de televisión, cada vez más remodelado. Buen día Jessica, Lucho Renaldo te saluda. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, hoy sumamos almohadón, Jessica. Estoy viendo que hoy hay un almohadón de una bicicleta ahí atrás. Cada vez está más armado esto. Estaba, estaba. Por ahí no se veía. No se veía antes. Bueno, ya dentro de pocos vas a tener yesiquitos ahí atrás como Susanos que te van a acompañar seguramente. Estás cada vez produciendo más, Jessica, para tu estudio en casa. Próximamente, próximamente. Jessica, el tema que nos atañe hoy para hablar es que es muy interesante y me gustaría que ya arrancáramos. Tiene que ver con la percepción y la imagen que cada uno tiene de nosotros. Así que te escuchamos. Bien. Bueno, el tema que vamos a hablar es de imagen corporal. Lo que quiero con esta columna es lograr establecer una relación entre lo que es la imagen corporal y la composición corporal. Porque muchas veces esto difiere. Lo que nosotros vemos al espejo, creemos que es una cosa. Bueno, ahí como están viendo la definición de lo que es la imagen corporal, si ustedes se fijan. Es como la persona perciera que se ve a sí misma, viéndose al espejo. Pero no necesariamente es como lo ven los otros o como realmente es. Es lo que ella cree que es. Entonces, bueno, eso genera una distorsión de la imagen y comienzan una serie de trastornos que pueden estar relacionados a trastornos alimentarios. Hacer leves restricciones alimentarias, castigarse. Bueno, una serie de cositas que afectan lo que sería el área emocional a esta persona que no puede verse como realmente es. Esto está también muy asociado a lo que hace muchas veces la televisión, las revistas, los medios de comunicación, que a veces nos muestran un ideal de cuerpo que en realidad no es así. Yo esto lo explico siempre en mi consultorio cuando voy a medir sin bricadera la circunferencia. Los pacientes me dicen, bueno, pero fíjate porque por ahí el centímetro no te alcanza. O fíjate porque no soy 90-60-90. Yo le digo, yo en todos mis años y con la cantidad de gente que veo por semana, no he visto a ninguna persona hasta el momento que sea 90-60-90. Por ahí sacarnos esta idea de que ese es el ideal. Cada cuerpo es distinto y es bello por sí mismo, por el hecho de que es tu cuerpo. Y bueno, empezar a amarlo un poco más desde la concepción de la composición corporal, que eso está bueno conocerlo porque si nosotros nos quedamos solamente con la imagen, no entendemos qué es lo que pasa por dentro y cómo estamos. Por eso siempre es importante consultar con profesionales para que nos evalúen y ver cómo estamos a nivel de masa muscular, a nivel de porcentajera. Interesante el concepto de plantearlo desde la salud y no desde la simple estética, ¿no? Como lo planteabas vos, Jessica, recién de esto de que las personas llegan y automáticamente antes de que hagas la medición ya empiezan a hacer como chistes con su cuerpo sabiendo que no responden al prototipo de belleza que se espera desde los medios de comunicación. Exacto, exacto. Sí, sí, es como que no. Bueno, yo sé un ratito posteé justo, parecía que estaba relacionado, una historieta que estaba muy buena en mi Instagram, que habla de esto, odio esto, odio mi piel, odio mi cintura, odio mi cadera, pero lo odio por el simple hecho de que no me enseñaron a que yo tenía que amarme a mí misma y no amar a esa imagen que a mí me están mostrando del otro lado. Porque si yo estoy obviamente que comparando, no voy a ser igual a esa modelo que está del otro lado. Pero si un profesional me evalúa, me dice, mira, no tendrás un 90-60-90, pero tu cintura está dentro de los rangos de normalidad. Que, por ejemplo, para una mujer un valor menor a 88 de cintura ya está dentro de la categoría de normalidad. O sea, no es 60, es menos de 88. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces empezar a ver estos parámetros que son de normalidad, no que tienen que ver con la estética. Sí, está muy buena la historieta. Justo la vi antes de esto y digo, bueno, vamos a postearla. Está bueno. Jessica, perdón que te interrumpo, por ahí la gente no lo llega a ver en la televisión. La última reseña, la última de lo que estamos viendo, el último mensaje dice, lo odié, hace una mujer mención que odia su cuerpo, iba mostrando como un cuerpo natural. Dice, lo odié porque nunca nadie me dijo que para amarlo no era necesario que fuera igual al único tipo de cuerpo que mostraban todo el tiempo. Ahí lo estamos viendo. Dice, mis pies, mis tobillos, mis rodillas, mi cola, mi panza, mi cara, mi piel. Desde chica siempre odié mi cuerpo. Y ve ahí en la imagen un prototipo de una modelo quizás o alguna persona que vive en los medios, que trabaja en los medios, que la muestran como delgada y rubia. Me imagino, Jessica, que esto tiene que ver también con los controles que vos realizás. Y que me imagino que también, no sé si te pasará o por ahí quizás estoy especulando en vano, que mucha gente debe ir a decirte, mira, me gustaría tener el cuerpo D o me gustaría que mi figura se pareciera a la D. ¿Te plantean esos casos en el consultorio? Sí, sí, sí. Es como si fuera el consultorio, no sé, un lugar de estética vehicular que vos entras y salís, entras de una forma y salís de otra manera. O sea, sí, vas a entrar de una forma y con el proceso propio vas a poder llegar a salir de otra manera. Pero no necesariamente es que, o sea, vamos a hacer una cirugía estética y vas a terminar igual en otra persona. Y también sacarte la idea de ser igual a otra persona. Eso no es así. Por eso les digo, ver dentro de lo que es los parámetros de composición corporal y asociarlo a la imagen corporal. Si vos te empezás a amar por dentro, te podés empezar a amar por fuera también. Entonces, bueno, por eso está bueno conocer todo esto. Ahí están viendo en una de las plaquitas lo que es el índice de masa corporal. Esta es una fórmula muy sencilla que se utiliza dentro del consultorio con la valoración del peso y la altura de la perda. Bien. Es una fórmula, como les decía, muy sencilla. Lo único que hace es relacionar peso y altura y permite diagnosticar de alguna manera en dónde está ubicado. Pero ¿por qué le hago las comillas de diagnosticar? Porque muchas veces podemos hablar de un paciente que tenga mucha masa muscular y me está dando dentro de la categoría de sobrepeso. Entonces, si nos quedamos solamente con la composición de peso y hacemos esto, decimos, uy, este paciente está en sobrepeso, lo tengo que hacer bajar. Pero cuando uno empieza a ver un poquito más allá de lo que es la grasa, de lo que es la masa muscular, empiezas a darte cuenta que ese paciente tiene una grasa perfecta, tiene una masa muscular perfecta y lo único que está haciendo es irse fuera del rango de normalidad que establece, ustedes ven, entre 18,5 y 24,9 el índice de masa corporal. Se va un poquito más, pero está normal. Por eso es interesante ver esto, la composición corporal interna, que nosotros la evaluamos. Tenemos distintas formas, puede ser a través de plicometría, que se toman los pliegues y a través de fórmulas podemos obtener esa operación. La otra es por bioimpedancia. La balanza tiene conductores que permiten calcular el agua corporal y en base a eso, a través de fórmulas, calcula la cantidad de grasa, de masa muscular, de grasa visceral, entre otros varios parámetros. Que, bueno, que lo puede calcular, que eso está buenísimo y es de gran ayuda hacer un complemento con eso en la consulta para que el paciente se vaya con una evaluación más completa y no nos quedemos solamente con índice. Muchas veces nuestro índice puede estar pasado y estamos más mal. Por eso no, y bueno, y otra de las cosas que yo siempre también me enojo mucho es con las tablitas que están de normalidad, que aparece un peso en la relación con la talla y que te dicen un peso que vos tenés que tener y que muchas veces difiere de lo que vos querrías tener o de lo que podés también mantener. Entonces, por eso es que el tema peso teórico, el peso que nosotros queremos alcanzar, eso es una charla que nosotros tenemos muy profunda con el paciente y lo vamos viendo. Y muchas veces el peso que te pusiste puede ser que sea ese o que pueda ser un poquito más o que pueda ser un poquito menos. No es que vos pusiste un objetivo y listo, y no hablamos más de eso. No, se puede ir cambiando, los objetivos pueden ir evolucionando. El paciente también a medida que, por ejemplo, si hablamos de bajar de peso, se va sintiendo mejor o se va subiendo de peso, se siente con una imagen que le va gustando y me dice, hasta acá llegué, hasta acá me gustó. Bueno, son todas cosas que hay que ir evaluándolas y no solamente basarse, bueno, como muchas veces hacen, en dietas que son de revistas o dietas que siguen los famosos y en estas tablitas que nos dicen a nivel general cuánto deberíamos tener de peso y que sinceramente nunca le pega. La verdad es que ese peso siempre le erra. Así que, bueno, siempre consulten con un profesional. Vamos a continuar con la siguiente plaza que estamos aquí hablando de la imagen corporal junto a Jessica Engelhard. La segunda, Jessica, tiene que ver con esto, grasa, músculo y músculo versus grasa. Me gustaría que nos lo definas porque la verdad es que es como la gran incógnita que uno siempre maneja. Si nuestro peso es de grasa o es de músculo. Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con la evaluación que les contaba hace un rato de lo que hacemos es, o a través de picometría o a través de bioempedancia podemos sacar los valores de grasa y de masa muscular de cada persona, lo que tiene. La cantidad de grasa, como ustedes ven ahí en la plaquita, difiere de cada persona y en cuanto a lo que es el sexo. O sea, las mujeres tenemos siempre, si ustedes se fijan ahí, tenemos un poquitito más de grasa, hay un 10% más de grasa que podamos tener por un tema hormonal, básicamente hormonal, y también asociado al tema reproductivo y que las mujeres, queramos lo que queramos, tenemos la posibilidad de ser madres. Entonces siempre tenemos un poquito más de grasa que los hombres y más asentada a nivel de lo que es la cadera. Siempre las mujeres me vienen, ah, mi cadera la odio, yo a veces me he puesto a medirme mi cadera para mostrarle que, porque me ven como, ah, vos estás perfecta. No, primero, no sé cuál es la... para arrancar. Y les mido mi cadera y se dan cuenta que mi cadera muchas veces es más grande que la cadera de ella y ellas piensan que mi cadera es más chica. Ahí nos damos cuenta del tema de la distorsión de la imagen corporal. Por ahí no nos vemos como el otro, nos estamos comparando, creemos que el otro está mejor que nosotros, por decirlo de alguna manera, y no es así. Bueno, como les decía, las mujeres acumulamos un poquito más de grasa, entonces es lógico que tengamos más grasa que los hombres. Si es una persona que es deportista, va a tener que manejar otros rangos también de cantidad de grasa. Y en cuanto a la masa muscular, como lo ven ahí, aproximadamente es un 8% del cuerpo, pero también esto va a diferir del sexo, de la actividad física, porque hay personas que hacen más actividad física que otros, entonces va a generar un aumento de masa muscular. Y con respecto a la relación que nosotros tenemos entre lo que es músculo y grasa, bueno, después van a ver aquí una imagen en la otra plaquita, que el músculo ocupa menos lugar que la grasa. Entonces, cuando nosotros hacemos una disminución de peso, muchas veces notamos que nos quedamos exactamente en el mismo peso. Puede pasar en una consulta. Estamos entrenando, por ejemplo. Entonces bajamos un kilo de grasa y subimos un kilo, por ejemplo, de masa muscular. Entonces el paciente se queda exactamente en el mismo peso. Pero estéticamente vos le valorás la cintura, le valorás la cadera y está distinto. Y él se siente distinto. ¿Por qué? Porque el músculo ocupa mucho menos espacio que hay, como lo ven en la plaquita, el 18, un 20%, la diferencia entre lo que es la grasa y la masa muscular ocupa mucho menos espacio. Entonces, si bien tenemos ese kilito más y el otro kilito menos, pero ¿qué pasa? Estéticamente nos estamos viendo diferente porque esa grasa ocupaba mucho volumen y el músculo ocupa menos volumen. O sea, pesan igual, pero ocupan diferente espacio. Y lo ideal siempre es que las disminuciones de peso se den con disminución de grasa y mantenimiento de masa muscular o aumento de masa muscular. O sea, todo va a depender del objetivo que tenga el paciente y la actividad física que también esté haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias a nivel de composición corporal. Vamos a ver la siguiente placa, que es lo que hablabas recién vos, para que lo hagamos bien gráfico, lo que es un kilo de grasa y lo que es un kilo de músculo para que la gente vea en proporción la diferencia. Exactamente, ahí se ve la diferencia que tiene. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es densidad, o sea, es denso, pesa exactamente lo mismo, pero en volumen nos ocupa otro espacio. Entonces, eso también es muy importante porque si nosotros nos vamos a basar en el peso nada más, nos subimos a la balanza. Por ejemplo, peso de 60 kilos, estoy haciendo la dieta, estoy entrenando y me vuelvo a subir de nuevo a la balanza y peso de nuevo 60 kilos, ¿qué pasa? Me termino frustrando. Que era lo que me ha dicho una paciente el otro día. Si yo veo esto y no hubiera toda la valoración que vos me haces, Jessy, yo me termino mal, porque digo, al final lo que hice no sirvió. Pero cuando uno empieza a ver que en realidad tu peso está igual, pero te cambian los demás parámetros, estás viendo una cintura, una cadera diferente, estás viendo que tu brazo ha bajado, que el músculo se puede mantener o subió, bueno, entonces eso es lo que uno tiene que ver que para también asociar este proceso de descenso, de aumento de peso, estamos hablando con la imagen corporal que tenemos. Nuestra composición, lo interno con lo externo, con lo que estamos viendo. Vamos a ver ahora una imagen que es muy impactante, que tiene que ver con esto de los cuerpos de tres mujeres y casi en algunos el mismo porcentaje de grasa en el mismo y la diferencia visualmente. Explícanos esto, Jessica, para que lo entendamos los que estamos viéndolo. Bien. Primero empecemos con los dos últimos, o sea, con el segundo y el tercero. Ustedes fíjense, creo que lo que decía recién. Miren, 60 kilos, 60 kilos. Estas dos mujeres tienen 60 kilos, pero miren cómo se ven distintas. ¿Por qué? Porque tiene que ver en una relación de lo que es la cantidad de grasa. La segunda mujer tiene un 30% de grasa, la otra un 13%. Se nota que es una mujer que está entrenada. Por eso no asociar a que hay un peso clórico único. Va a depender de las circunstancias en las que vos estés y si estás entrenando o no estás entrenando, cómo te estás alimentando. Eso es lo que uno tiene que evaluar. Estas mujeres tienen exactamente 60 kilos, pero vos las ves que son totalmente distintas. Una es más grasa y la otra es más magra. Lo que se tendría que hacer es, o sea, va a depender de esta mujer, un 30% de grasa. Me dice, bueno, no, sí, lo ideal sería que yo quiero bajar un poquito. Bueno, sí puede bajar. No necesariamente tiene que llegar a un 30% de grasa, pero puede bajar su 40% de grasa y mantener el músculo que tiene o mejorarlo. No necesariamente todos tienen, a ver, no quiero que con esta imagen de decir que la del 30% tiene que llegar al 13%. No, no necesariamente, porque eso depende del objetivo que vos quieras, cómo te quieras ver y cómo te quieras sentir. Pero sí, ese perfil de 30% se puede mejorar con alimentación y con actividad física. Eso siempre. No llegar a un 13%, pero se puede bajar a un 20%, a un 25% y sienten mucho mejor y verte también diferente. ¿Sí? Y fíjense, la primera, la primera imagen con una chica que tiene 45 kilos, pero tiene la misma cantidad de grasa corporal que la última chica. Sí. Pero se pone a ver quién es saludable ahí. Si comparamos el primero y el último. Y me parece que el último. Claro, el último, porque la otra es una persona muy delgada. Puede ser que sea una persona con, yo viéndola, esta porque se le están notando todo lo que es a nivel de la cadera, se notan los huesos, se notan las costillas, tiene muy poca mama también, puede estar asociada a la pérdida de grasa total. Se nota que le falta masa muscular. Entonces, bueno, fíjense, tienen la misma cantidad de grasa, pero la imagen es totalmente distinta. Esta es una persona que puede estar en un bajo peso en un estado de, llegando a una desnutrición. Entonces, bueno, no todo, por eso los números siempre tienen que ser evaluados por un profesional. No nos basemos solamente en el peso de la baráquita que nos tuvimos en casa, o en la farmacia. No, evaluemos cómo estamos a nivel interno para poder hacerlo con más. Y empezar a querernos un poquito más también. Y la siguiente placa tiene que ver con esto, porque, ¿qué pasa cuando tenemos una imagen negativa de nosotros mismos, de nuestro cuerpo? ¿Cómo afecta eso? Porque en realidad, no solamente tiene que ver con lo físico, sino que lo mental influye de gran manera en nosotros. Así que, Jessica, te escuchamos en esto de lo que es la imagen negativa. Bien. Una persona que no se siente bien con su cuerpo, generalmente, bueno, ahora los gimnasios no están muy habilitados, pero muchas veces me han dicho, yo no voy al gimnasio porque yo no me siento bien con mi imagen. Y vos decís, mirá, supongo que si te harías hacer esa actividad física, y si a vos te gusta, tú bueno, sería que lo pudieras hacer, pero me siento tan mal conmigo misma que no soy capaz de mostrar mi cuerpo en otro lado, o por ahí con esta exposición de que la ropa de cuartida a veces es un poco más ajustada. Entonces, ¿qué hacen? Suponen ropa más suelta, tratan de tapar ese cuerpo para que nadie lo vea. O empiezan las comparaciones, como me pasa en el consultorio, que me dicen, ah, bueno, pero mirá la cadera que vos tenés, ah, pero mirá la cintura, y llegar al punto en el que me pongo para mostrarles que realmente están distorsionando la realidad para que lo vean. Y bueno, baja autoestima, el aislamiento, sentir que no estás bien con vos mismo, a veces enojo con el otro, son un montón de factores que pueden, bueno, en realidad los factores son los que llevan, pero un montón de estos síntomas que hacen que, bueno, que manejen estas emociones de negatividad, en donde si nos emergimos en eso, es como un pozo del que es muy difícil salir, porque todo el tiempo nos estamos tirando una mirada negativa hacia nosotros. Lo cual está bueno siempre consultar, digo, ser creativo, consultar con un profesional para que sí intentamos empezar a evaluar eso, y no solamente quedarnos con la mirada del otro, sino empezar a mirarnos nosotros mismos desde un espejo más real, que no sea, ah, aquel me dijo, sos bonita, sos, bueno, los millones de adjetivos que suelen ser el inner person. Jessica, saliendo un poco de las placas, ya llegando al final un poco de la nota, quería consultarte por, ¿cómo ves vos? O si crees que es tan real esto de la gordofobia, ¿no? Que uno mismo lo va aplicando todo el tiempo, que a lo mejor cuando ves a una persona que está más delgada le decís, estás más lindo, estás más linda, estás mejor, sin saber lo que a esa persona le pasa, sin saber lo que está viendo, ¿crees que tenemos como una cultura de que realmente empoderamos a la delgades y por ahí cometemos esos errores como felicitar a alguien que está adelgazando, cuando en realidad esa persona puede recibir esto quizás como un agravio? Bueno, exactamente, yo siempre hablo de que en casa cada uno tiene espejos o no, o no se quiere ver en el espejo, cada persona está pasando por una circunstancia distinta en su vida, entonces ponernos a opinar del cuerpo de los demás, ya sea desde lo positivo o lo negativo, si la persona no te pide un comentario de tu cuerpo, de su cuerpo, no lo hagas, no comentes, porque me he pasado con pacientes que me dicen, mi mamá me dijo, mi marido me dijo que hasta acá estoy bien, que no tengo que bajar más, entonces bueno, yo le consulto, pero ¿por qué? o sea, ¿cómo te sentís vos con el proceso que estás haciendo? No, yo me siento re bien, yo quisiera seguir bajando, pero me dijeron que hasta acá estoy bien, que no me estoy viendo bien si estivo bajando, bueno, yo empiezo a trabajar con el hecho de cómo vos te sentís, o sea, a mí no me importa qué es lo que está viendo el resto, porque sinceramente tenemos que empezar a entender que no nos importa lo que digan las otras personas, empezamos nosotros a mirarnos con un poco más de cariño, y que el resto sinceramente resbale, y a menos que sea que vos le hayas pedido una devolución a un nutricionista, que el nutricionista te diga, bueno, vos estás así, pero el nutricionista no te va a tindar de gordo, de flaco, o sea, te va a explicar con términos científicos cómo vos estás dentro de tu composición corporal, pero esto sí, sí, el cuerpo obeso, el cuerpo muy flaco, hay una tendencia a hablar de los demás siempre y no mirándonos a nosotros mismos siempre a hablar, y bueno, y esto hiere mucho, y como siempre digo, y yo muchas veces lo he postido en mis redes, vos das un comentario de una apreciación del otro, y después te terminás el, te vas, te vas, y ese otro se queda con toda esa carga emocional, con todo ese dolor, maquinando, como digo, pensando en que, uy, debería ser esto, debería ser lo otro, callémonos en los comentarios, y cada, cada uno sabe por lo que está pasando, cada uno tiene su proceso personal e interno, no necesitamos estar estableciendo apreciaciones del cuerpo, podemos hablar de otras cosas, no sé, decir, ay, mirá qué lindo el mate que te compraste, pero, no hablemos de las partes del cuerpo, esa persona no lo necesita, y si lo necesita, te lo puede llegar a pedir, pero si no lo pidió, no lo haga, a eso siempre voy. Jessica, muy clara tu expresión, como siempre, ahí estamos viendo la línea de contacto, para llegar realmente a hacer una consulta con una profesional de la talla, como Jessica Engelhard, como siempre, agradecerte Jessica, el espacio que nos brindás, y la posibilidad de estar con vos, la verdad que fue muy interesante la comisión de hoy, porque apuntó creo a muchas cosas, que tienen que ver con esto de la imagen, y de la concepción que tenemos de la misma, así que de aquí, un gran saludo, y un buen resto de jornada. Un beso para todos, gracias a ustedes, como siempre. Allí vas a ver Jessica Engelhard, aquí por Buendía.